¿Qué anda gente? Aquí Pixi estamos en un gameplay de Smite Ranked Juice y hoy estamos con Odin. Voy a hacer esto por aquí y unas botitas, opciones y aquí nos vamos a hacer un Shell. Vamos a encerrar muy bien a esta gente. A ver aquí hay dos diamantes. Vamos a subirnos así. Hostia, que leche le metió. Vamos a ver que Will tiene. Ok, el Baron va defensivo. Para variar. Tiene Phantom. Adiós. Vamos a tirar uno. Gracias. Ok, que me peguen. Como el 3. Pero bueno. Vamos a hacer los pequeños de aquí. Gracias. ¿Acaso? Ok, es que vamos bien. Oh, loco. Esto es muy loco. No había visto. Bueno, ¿qué microgo hay o qué? Buen daño. Bueno, vamos hacia atrás. Lo malo que tienen healing con el Baron. Ok. Ok. Hola. ¿Qué hace? Está muerto. No hay problema de ningún tipo. Uy. Perfecto. Vamos a hacer el red. Attack. Eso. Muy bien. La pelea. Creo que no fue. Be right back. Yo también. Creo que no fue buena idea. Ir a por mí. Vamos a vender esto así. Y compramos un Caliz. Me interesa hacerme el cooldown para poder encerrarlos. Todo lo que pueda. Ese no es esto. Me ayuda. Ahí está. Perfecto. Ya tengo la jaula. Quiero gastarles el Phantom. Oye. oye. He hecho la jaula. Ok. Un Problem. Hostias. adiós aquí el varón shill van los dos defensivos no problem no problem ya no tienen shell eso está bien y en nada vuelvo a tener la jaula es muy buen daño aquí adiós uy no me dio tiempo de tirar mi maldito shill loco vamos a comprar el cooldown que va a ser el breastplate medio tiempo del maldito shill no importa ya tenemos ultimate hostia se hizo la piedra eso nos da healing está bien mmm no llegue ok muerto muerto shhh ay 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 maldito es el low bueno de perdido murió cojones me metió el low aterra con los básicos creo pero con miedo ya debe de tener el phantom otra vez yo creo que con la próxima ulti se lo volvemos a gastar ok 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 está muerta y yo me voy hostia casi se mueran los dos tanqueo que da gusto perfecto perfecto no le está saliendo muy bien la partida a estos diamantitos estará su blue ataca ataca vamos a rápido perfecto no hay estación de stacks si el houjin así que se los intentamos dejar bye holo no nadie llega aquí vámonos todavía me falta para el breastplate ok no problem ya tengo be right back ahora quiero atacar estoy esperando la ulti del houji me he metido la maldita ulti la ney pero he perdido murió el varón a ver que no uso de protección mágica que va a ser más cooldown el genjis es una opción aceptable que llevan ellos trascendencia que el varón va a full defensivo que el varón va a full defensivo no problem es el daño adiós suena un poquito está muerto está muerto ok esquivamos aquí de todo adiós adiós que gastaron la ulti me hace tanto daño me hace tanto daño el anillo eso que tengo defensa eh nada más que la maldita terra molesta está el red se lo roba oh dios rápido en nada en nada tiene ulti poseidon a ver a ver se la carga perfecto se la carga perfecto Tugfire ya hay se me hizo un huevo a ver podrían dejarla en paz a ella gracias gracias ok 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 usó un phantom se cambiaron mal adiós perfecto eso salió muy bien y seguimos vamos a tratar de intentar tirar esa esa torre my way cuidado 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 me tengo que atravesar yo si no quieren mejor perfecto tiramos esto se está acercando muy peligrosamente la la nade aquí yo tanqueo yo tanqueo no hay problema vámonos not job perfecto me parece correcto váyanse huy 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 ok 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 vámonos ojo huy 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 ti huy h huy huy non podían hacer eso no problem, ahí no tenían que hacer eso, pero bueno vámonos y aquí compramos power quiero comprar un mystical para ir quemando a la gente solo me lo que yo doy yo o que, careful ok me parece correcto ahora no van a salir de titán vamos a encerrar aquí a la gente perfecto, ya no tienen phantom bueno quito muchísimo la nade odio lo que le quité yo también chel 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 chel, perfecto, no me dio tiempo de saltar pero voy que ok, estos diamantes no le salió tan bien la partida no le salió bien la partida y no la llevamos todo, es que la odin mete demasiado presión y si escoges picks que se conven bien con él agüita muy buen team work vamos a ver gg vamos a ver estadísticas 4k 4k metal y que 13 perfecto bien buenas estadísticas bueno gente esta fue la partida del día de hoy de 5 w p 2 2 1